Lo que les parece Lo que les voy a contar A mi tía le pasó Resulta que su lorito Un día se enamoró De una paloma coqueta Que la amaba con fervor Y fue tan grande el cariño Que la fuma se sacó Y se olvidó que era invierno Y el loro casi murió Si vieran como temblaba Que el pobre duro quedó Y el loro pelado Con mucha simpatía A la palomita Sus besos le ofrecía Y el loro pelado Que mucho ya quería Pero desplumado Ella no lo quería Música Ay que el loro sinvergüenza Venirse a enamorar De una paloma coqueta Y de una forma especial Si vieran que cara dura Que hasta la invitó a volar Sin tener ninguna pluma Por corrientes y San Juan Ay que el loro cara dura Invitarla así a volar Sin tener ninguna pluma Por corrientes y San Juan Y el loro pelado Con mucha simpatía A la palomita Sus besos le ofrecía Y el loro pelado Que mucha ya quería Pero desplumado Ella no lo quería Música Y el loro pelado Con mucha simpatía A la palomita Sus besos le ofrecía Y el loro pelado Que mucho ya quería Pero desplumado Ella no lo quería Música 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 Música